En Moodle es posible que la visibilidad de cada elemento de la asignatura se restrinja si el alumno no satisface ciertas condiciones que tú puedes programar. Estas condiciones se recogen bajo el epígrafe restricciones de visibilidad que encontrarás en la configuración de cada recurso o actividad. Para verlo activamos edición y crearemos una tarea pulsando añadir una actividad o recurso. La tarea se llamará tarea subir un archivo. La descripción igual será una tarea del tipo archivos enviados. Configuramos las restricciones de visibilidad. En esta sección encontraremos diferentes condiciones. La primera de ellas es una condición de fecha. Como profesor puedes establecer entre qué fechas estará disponible el recurso o la actividad. Para ello dispones de dos campos, visible a partir de o visible hasta, que determinan a partir de qué día y hora los alumnos tendrán acceso a la actividad o recurso y hasta cuándo se podrá acceder. Si ambas fechas se dejan sin habilitar, la actividad o recurso siempre está disponible. Se pueden establecer las combinaciones deseadas en ambas fechas para obtener el comportamiento deseado, puesto que ambas fechas de inicio y de fin son independientes. Por ejemplo, si deseas que se pueda acceder a un recurso desde cualquier fecha pero solo hasta el 30 de junio de 2014, se puede dejar la fecha visible a partir de sin habilitar y la fecha visible hasta habilitada con la fecha en cuestión. Cualquier combinación de fechas será correcta siempre y cuando la fecha de visible a partir de sea anterior o igual a la fecha visible hasta. La siguiente es una condición de calificación. Puedes condicionar la visibilidad del elemento a la obtención de una calificación especificada en porcentajes en uno o más recursos o actividades de la asignatura. De esta manera puedes añadir tantas condiciones de calificación como necesites pulsando el botón Agregar dos condiciones de calificación al formulario. Por ejemplo, si deseas dar acceso a esta tarea pero solo a aquellos alumnos que hayan aprobado la primera de ellas llamada práctica 1, con una calificación de 50 sobre 100, habrá que seleccionar en el desplegable práctica 1 y el campo calificación debe ser al menos 50 sobre 100 para poder acceder a esta práctica. La condición de campo de usuario permite restringir el acceso a la actividad o recurso basándose en cualquier campo del perfil de los usuarios. De esta manera se puede configurar una actividad para un solo alumno o por ejemplo solo para los usuarios cuya dirección de correo La condición de finalización de actividad permite seleccionar en el desplegable qué actividades del curso deben estar completadas para tener acceso a esta actividad. Las opciones de finalización son cuatro. Con la primera, debe marcarse como completada, el alumno deberá tener completada la actividad seleccionada. Por ejemplo, supongas creado una guía didáctica de la asignatura como recurso de tipo página y lo has configurado de modo que se marque como completado cuando el alumno lo consulte, con la opción requerir ver marcada. Puedes entonces configurar el resto de los materiales y actividades de la asignatura de modo que sea necesario haber consultado la guía didáctica antes de poder tener acceso a ellos. Mientras el alumno no abra la guía didáctica, no podrá ver el resto de materiales de la asignatura. Con la siguiente condición, no debe estar marcada como completa, el alumno no deberá tener completa la actividad seleccionada. Por ejemplo, configuras un recurso de tipo etiqueta con un texto que recuerda al alumno que tiene que presentarse en el foro llamado foro para presentaciones. Entonces configuras este foro para que se marque como completado en cuanto el alumno deje un mensaje y después configuras la etiqueta con la condición de que sea visible mientras no esté marcada como completada la actividad titulada foro para presentaciones. Así, cuando el alumno deje su mensaje en el foro, el foro se marcará como completado y la etiqueta con el texto de aviso dejará de verse. Esta condición es justo lo contrario de la anterior. Con la opción debe estar completa con calificación de aprobado, además de estar completada, el alumno deberá tener la actividad con una calificación de aprobado. Esta configuración es útil cuando queremos que el alumno realice las actividades con un cierto orden y que siempre las vaya superando progresivamente. Por ejemplo, puedes hacer que una tarea no esté disponible hasta que se haya superado una tarea anterior. Por último, con la condición debe estar completa con calificación de suspenso. Además de completada, el alumno deberá tener la actividad con una calificación de suspenso. Esta opción es útil cuando quieres poner a disposición del alumno material de refuerzo, únicamente accesible para los alumnos que puedan necesitarlo. El último parámetro del bloque restringir visibilidad es visualización de la actividad condicionada. Este hace referencia a cómo el alumno verá en el curso la actividad condicionada antes de cumplir las condiciones que has establecido. Las opciones son mostrar la actividad en gris con información de restricción. Con esta opción, el alumno ve la actividad pero sin poder acceder hasta que no cumpla las condiciones establecidas. La actividad se muestra al alumno desactivada, con el texto en gris claro, y con información de las condiciones que debe cumplir para poder acceder. Esta suele ser la opción por defecto. Además, cuentas con la opción ocultar completamente esta actividad, con la que el alumno no ve la actividad hasta que se cumplen las condiciones establecidas para poder acceder. Hay que tener en cuenta que si hay más de una condición para acceder a la actividad, será necesario que el alumno las cumpla todas.